Un milagra, un milagra, no ha de edad Que ni mora oro, no me descansa La ruila, no se niña, va así caerá De fugujeta, ni de gojama, amai saudame La ruila, no se niña, va así caerá De fugujeta, ni de gojama, amai saudame Feliz son tírimo Amor que vola o me, a ti no me dara No se acalmó todo, o que te duete 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!